¡Sí señor! Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Diarios de Pol Z Bueno muchachos, llegó el día, vamos a probar a su Frida Vamos a ir a un parquecito nomás, para irla sondeando de a poco, de a poco Y te voy contando que le hemos hecho, que de eso no hemos hablado demasiado en particular Pero la idea es empezar a curtirla un poquito, a que circule, para ir retocando, ir viendo las cosas que son funcionales y las cosas que no son funcionales Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero por ejemplo, le hice 15 kilómetros y la lucecita de adelante ya se aflojó toda Por supuesto la apreté, porque esto va a ser así, porque es una moto que la hicimos casi a cero Entonces, como todas las cosas nuevas, hay que estarlas retocando, apretando, sobre todo este tipo de vehículos que son bastante vibradores Entonces, acá estoy con mi cuñado Alejandro, al que le enseñé todo en la vida Y bueno, vinimos aquí a hacer un poquito de arena más que nada Ahí se arranca y hay todo un camino, si no hay para el otro lado Para ahí arriba, ¿y eso? Ahí se hizo la Honda, por ahí, y después se hizo, ahí se hizo un camino, seguí el camino de las motos Es bravo una arena Ah, claro Por acá Bueno gente, arrancamos con un poquito de arena Y opa 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 Sí Qué lindo Esta cámara de adelante va vibrando como loca Oh, ahí tenemos barritos, ahí tenemos barritos, pero bueno Vamos a poco, vamos a poco Opa Sufrida De rica Bueno, tenemos ojo de barrito, a ver qué pasa Estoy muy bien de esto, eh Bueno, gente, tengo que sacar esta camarita de adelante porque va a volar En cualquier momento va a volar Ah, cómo está esto, eh Es una lástima porque estaba bueno para tener unos planitos de esto, pero va a volar Bueno, ahora sí Liberado No estamos pensando en la camarita Así que Vamos a darle barrito Muy bien, sufrida, eh Muy bien, sufrida Vamos por acá Estamos improvisando totalmente, gente En realidad no sé si ni siquiera si hay camino acá Ay, pero Es todo Intuitivo Nos metemos por acá Dale que va Esto va a hacer Muchachos Algo alucinante No me puedo hacer el camba, eh Primero porque no conozco el terreno Y después porque no conozco mucho la moto Pero no saben lo bien que va esto Esto va bien, eh Esto va bien en arena Va bien en barro Fede a guiar Mis felicitaciones del caso, eh Muy bien, la ché Muy bien, la ché Cómo se la banca en la arena Me tiene sorprendido Tremendo Tremendo No, esto, la verdad Muchachos Superan mis expectativas Desde lo estético Y desde lo funcional, chicos Ni te digo De locos A ver, esa sudita ¿La hacemos? Vamos No, no, no Es tremendo esto, eh Sufrida Máquina Oh, endemoniada Pasé literalmente por arriba de un tronco de 20 centímetros No te voy a exagerar, eh Es tremendo esto, che Debo admitir que está un poquito compactada la arena Pero igual Cuando paso Oh, la muevo Y sigue No, 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 no Impresionante No saben la cantidad De arena que había ahí Y la moto Nada, cero Vamos, cerquito Dale Oh Vamos No tengo ni idea Dónde está mi cuñado Me escopé Oh Y lo perdí Improvillamos caminos No, esto quedó realmente Impresionante Tomás Josías Para vos Voy a ver si puedo salir A buscar a mi cuñado Pero atravesando todo No, no, no Sufrí Qué lindo Nacía para sufrir Qué hermoso A ver si puedo darme cuenta Por dónde puede llegar a andar Bueno Voy a esperar acá A mi cuñado A ver qué pasa No, no, no Mirá cómo quedó esto Mirá cómo está Esto Querido Ya quedó linda Embarradita Mirá Con arenita Bueno Te voy a contar Alguna cosa de sufrida Algunos Algunos no Los cambios estéticos Que ha sufrido la moto Que han sido bastantes Primero te cuento que Como has visto en los videos Y si no lo has visto Te los voy dejando por acá Tengo bastantes videos De esta moto Scrambler De este proyecto Que implicó Arrancar desde cero Pelamos todo lo que es El cuadro Se lijó Se sacó Un montón de cuestiones Que tenían soldadas Y se mandó A pulir totalmente De manera Íntegra Pintamos Y bueno Empezamos Digamos que A montar Ruedas Nuevas Adelante y atrás Ahí está el facha Ahí está mi cuñado Rayos Muchachos también Nuevos Estaban todos Sueltitos Se pintaron las llantas Vamos a ir mirando Y te voy contando Se hicieron las barras Se pusieron los fuellos estéticos La amortiguación trasera también Las dos son nuevas Se pintó el motor A nivel mecánico No se tocó demasiado Porque Nada Estaba bien Era el corazón de la moto Y no tenía demasiada cosa Esa es la realidad La verdad que era un huesito Con un motor Con el corazoncito Latiendo todavía El frente Se cambió Se hizo esta chapita Se puso esta lucecita Que ahora lo vamos a hablar Mi idea es ponerle Un falo redondo Con rejillas Eso para que sea Un poquito más funcional Al circular Y que no llame tanto la atención Bueno Guardabarros también Nuevos Recortados Hay que ver Que función cumplen Tenemos atrás El cortito Tenemos adelante También estético Porque si lo ves acá Mirá Viene el guardabarro común Y después acá Le falta un pedacito Que era solamente Digamos para el bike builder Para la presentación Lo dejamos así Pero esto tendría que cubrir hasta acá Mirá como queda el motor Ya te vas a dar cuenta Bueno Ya que estamos acá Te cuento Tanque de Honda 70 Volamos el tanque que tenía Recordemos que esto es una Winner Zara Básicamente una moto china Para los que no saben De lo que estamos hablando También lo mandamos a trabajar Un poquito el tanque Y lo pintamos Y por ahí no mucho más Todas sus partecitas que ven Fueron restauradas Pintadas Manillar también Lo mismo Se pusieron los puñitos Estos deportivos A partir de la limpieza De cuadro que te estaba diciendo Se pusieron Estas pestañitas Que Fede soldó De manera prolijísima Y también fabricó Estos pedazos De chapita De triángulo Todo lo que se vea recortado Es todo fabricado a mano Esto también Acá tenemos las pestañitas Que hizo acá Para soldar al cuadro Y poder tornillar las chapas Tenemos el caño de escape Que es una artesanía Lo que hizo Federico Mirá lo que hizo Espero que se vea acá Y no estar haciendo cagaditas Con la cámara Pero recortó el caño Lo cortó acá No sé si se dan cuenta Lo volvió a soldar Y por la mitad del caño de escape Es que trabaja la amortiguación Mirá lo que es esto Mirá el laburo que se mandó A ver si se ve por acá también Realmente un trabajo Muy muy interesante Que hizo el Fede Aguiar Bueno asientito también No sé si te acordás Que era la patineta El skate Que todavía lo tenemos de base Y con eso hicimos la base Para un asiento Que sinceramente Lo tengo que cambiar Porque esto también Otro elemento estético Tengo que hacer un asiento De verdad Esto es fundamental Es fundamental El tema del asiento Tengo que también revisar El tema de los guardabarros Bueno Y algo que también es fundamental Es el cubre carter Que ya lo tengo Y lo tengo que adaptar Pero para que sea una motito 2 road Hay que prepararla Mínimamente un poquito ¿No? Bueno Estriberas también Lindas eh Lindas estriberas Bastante anchitas Fede también cortó Lo que tenía Era un desastre Que tenía acá Una cosa toda mal hecha Mal soldada Cortó Pulió Lo trabajó Y le soldó esto De manera espectacular Bueno Si han seguido La manera de trabajar Del Fede Ya se han dado cuenta De que es un tipo Que trabaja Muy muy prolijo Y que es muy meticuloso Así que nada gente Me parece que Que por acá De lo que me acuerde Es lo que le hicimos También obviamente El regulador de voltaje Limpieza del carburador Bueno si Federico Reguló las válvulas Por lo que me dijo Filtrito de nafta Todo todo gente Todo es nuevo La verdad que es una moto nueva Casi cero kilómetros Le fuimos agregando Elementos nuevos O en su efecto Modificando Adaptando O arreglando Lo que se tenía Pero digamos Que el 80% es nueva Bueno vamos a dar Otra vueltita Muchachos Y nada La vamos dejando por acá Si les parece Vamos a ir haciéndole Alguna provita que otra A la moto Para así después ya meternos En algún problemita Ojalá Que no Para que me estoy jugando la vida Desde acá no vas a frenar Porque no tengo freno Para controlar allá abajo Ya miren estoy Presionando acá Y no la puedo frenar ¿Qué pasa? ¿No querés salir? ¿Te da vergüenza? ¿Querés andar? ¿No querés meterle un poquito De arenita ahí eso? No No te pasa nada Bueno se cagó Mi cuñado Tiene un viaje ahora En diciembre Y no quiere arriesgar A Rubo Está bien Está bien Ah pero le gustó Al final Ah cagón Frenó Ah loco Iba a terminar el motoblog En esta GS200 Pero vamos a terminar con su frida Qué rica su frida Bueno voy a hacer la vueltita Para ahí Y vamos para allá Para tu casa Sí Bueno muchachos Vamos a ir liquidando esto Última vueltita Vamos a ver Qué pasa Por dónde es esto Bueno a ver por acá Ah cómo se mueve esto Oh Hay que hacerlo En primera Su frida No No saben cómo se movió Oh Qué buen ejercicio para su frida Ah qué lindo para llevar una cámara atrás Y ver cómo sacude la arena Ahora sí Tremendo 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 lo de su frida Increíble Me falta mucho en la arena Pero este es un lugar interesante Para venir a practicar Ah se mueve para todos lados Se mueve para todos lados Sí Bueno vamos saliendo acá del parque La verdad Muchachos Esta moto Ha superado mis expectativas De todo punto de vista Le tiramos una granada Fue de a guiar Hice una moto con estilo Una moto scrambler La verdad que Tipo un artesano Y tiene la funcionalidad Que es una Mi duda Que termine siendo una moto Bueno Chinita Que no tenga fuerza para nada Y que Bueno No sea más que para apreciarla Lo bien que quedó Pero sorprendido Realmente muy sorprendido Por el funcionamiento Por el funcionamiento de la moto Dos cosas más Que me fui acordando Lo primero Caño de escape Obviamente Es una moto Que tenés que sentarte adelante No podés sentarte muy atrás La vueltita del caño de escape Si te sentás mal en la moto Te quema la pierna Un poquitito salido para afuera Eso se arregla Con una chapita protectora O si no con la cinta esa Para dar la temperatura Que me parece Que es lo que voy a Lo que voy a terminar haciendo Y lo otro Espejos rebatibles Necesito espejos para circular No tengo trailer Voy a andar con la moto Seguramente en la calle Cuando vaya a hacer off-road De algún lado Voy a hacer ruta Nada Moverla La voy a mover arriba Seguramente Y necesito espejos rebatibles Así que Bueno Eso quería decir Porque Es de lo próximo que voy a hacer Bueno gente Bien señoras Bien señores Final de un nuevo motoblog Es todo por el momento Me voy despidiendo Y te digo como siempre Que espero verte en el video que viene Nos vemos Chau 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 chau